Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de ética. En esta primera hora quisiera terminar con la discusión del egoísmo ético como una primera propuesta de teoría del deber. Hemos visto hasta ahora varias posibles razones a favor de determinada versión del egoísmo. Y ahora pasemos a la crítica. Página 241 en adelante. Bien, entonces voy a poner el título. Bien, básicamente quisiera exponer las tres críticas que están en el texto, están numeradas, y al final referirme al punto de vista ético. Quizás como una crítica adicional. Bien. A ver, veamos con la, empecemos con la primera. Hospers discute la cuestión de la diferencia entre interés propio y deber. menciona que la mayoría de las personas que no adoptan el egoísmo ético distingue entre por una parte lo que es el propio interés y por otra parte lo que se debe hacer. A ver, por ejemplo, ejemplo, y si ustedes pueden compartir un ejemplo de esta diferencia y que sea ilustrativo que ejemplifique esta distinción, les agradecería. se me ocurre a mí el siguiente. Piensen ustedes en lo que sucede tal vez frecuentemente con los hijos en una etapa de la vida de sus padres cuando están cerca de dejar una herencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? A ver, tal vez ustedes han experimentado hay división entre los hermanos. Pensemos el caso de un padre que tenga dos hijos y no hay una razón para que el papá asigne una mayor cantidad de herencia al un hijo que al otro. en ese caso ¿qué pasaría si es que una vez que ya está el testamento hecho según el cual cada hijo recibirá cincuenta por ciento de la herencia mitad mitad de los bienes del padre digamos que no hay la esposa entonces es solamente dos herederos y una de las hijas altera el documento puede ser que le le pague a la abogada o al abogado y pone setenta por ciento a favor de ella y para la hermana treinta por ciento el alterar ese documento es lo que favorece el interés de ella como hija pero creo que todos ustedes estarán de acuerdo con que no es lo debido diríamos que como estamos hablando de ética dejemos de lado la cuestión jurídica éticamente condenaríamos esa acción de alterar el testamento bien ahora no sé si tienen ustedes alguna objeción o están de acuerdo con este ejemplo que separaría por una parte lo que es el deber y por estamos hablando de deber personal que tendría que hacer una persona y el egoísmo ético dice que es obligatoria aquella acción que favorece o beneficia el interés personal de cada uno están de acuerdo con que no siempre deber coincide con hacer lo que favorece el interés propio les parece que este digamos contra ejemplo que puesto es acertado es apropiado o alguno de ustedes cree que no está mal bueno al parecer están de acuerdo con esta primera crítica el egoísta ético puede decir no hay por qué diferenciar entre deber e interés propio en realidad él define así la teoría que él defiende identifica deber con realizar el interés propio para el egoísta ético lo único que existe son intereses y esos intereses por supuesto pueden estar en conflicto unos con otros los intereses de una persona con los intereses de otra persona pero para regresar al caso de de los hermanos o hermanas en el caso de la herencia a la final quién va a salir ganando ustedes saben cómo es la justicia el sistema no siempre respeta la ley y dependiendo de su capacidad de influencia puede ser que la persona más poderosa o más rica más hábil sea la que gane pero a costa de perjudicar a otro entonces no siempre el perseguir el propio interés es la acción de vida lo que se debe hacer entonces ese es el lo que está aquí como primera crítica ahora Hospers comenta que puede ser muy difícil convencerle a un egoísta ético de que el deber está por encima del interés propio y un egoísta ético jamás va a aceptar eso y yo me me imagino que pueden dialogar un par de filósofos pensemos en dos filósofos que se han especializado en la ética están han pasado 40 años de su vida en esa especialidad y puede ser que en eso esté pensando Hospers cuando hace esa confesión de que no hay manera de convencerle al egoísta ético de que esté equivocado para él solamente hay intereses y conflicto de intereses y el deber se mueve simplemente a ese nivel y bueno entonces solamente quisiera ratificar ese hecho de que puede ser que cuando dialogan dos filósofos podemos hablar de de pares y dos filósofos que estén al mismo nivel en cuanto por ejemplo a experiencia investigativa reconocimiento público el currículo publicaciones etcétera puede ser una tarea imposible el que el uno le haga cambiar de opinión al otro no digo que sea imposible todo depende de bueno hay varios factores unos pueden ser subjetivos depende de quien sea el filósofo con el que estemos dialogando pero normalmente una persona defiende una teoría y más si es que es por ejemplo cuestión tan fundamental como una postura con respecto a qué debemos hacer cómo debemos vivir cuál es la conducta obligatoria uno puede estar al comienzo de la carrera estar dudando y por eso les comprendo cuando en alguna pregunta que yo haga muchos se queden indecisos yo recuerdo que para la cuestión de la discusión entre teoría kantiana y utilitarismo pasé reflexionando sobre un mismo problema por tres cuatro cinco años y durante un largo periodo yo no tenía una inclinación y veía que los argumentos de un lado y del otro son tan convincentes que me dejaban perdido confundido pero bueno es eso felizmente es una una etapa pasajera luego uno lee más medita más y empieza a inclinar un platillo de la balanza hacia un lado a ver pero hablemos ya de filósofos profesionales especialistas en la materia y que tienen puntos de vista diversos el puede ser que ese diálogo sea hasta cierto punto infecundo para quienes están involucrados directamente en ese diálogo pero en cambio para una tercera persona que está observando el intercambio de ideas puede ser que ella tome una decisión con respecto a cuál de los dos cuál de las dos posturas en disputa es la más satisfactoria bueno entonces yo me me parece percibir que Hospers hace una confesión de que en ciertos casos no quiero generalizar a veces se llega a un punto muerto y la la discusión queda como en un empate y bueno entonces el pero bueno esta es la una primera razón ante la cual el egoísta se queda podemos decir el indiferente si ya vamos a ver en la si no estoy mal es en la tercera razón el el egoísta dice una cosa el crítico dice otra cosa y pero felizmente Hospers saca una conclusión es decir no dice aquí hay un un empate no podemos saber quién gana no no creo que está clarísima al ciento por ciento cuál es el resultado que nosotros podemos sacar de esta larga discusión bueno a ver iba lo que quiero escribir para terminar esta primera razón es que para el egoísta no hay un deber por encima de el el interés propio bien ahora solo existen intereses y conflictos de interés bueno el es decir lo que nosotros desde otro punto de vista llamaríamos conflictos de deberes que un deber choca con otro para el egoísta es simplemente conflicto de intereses bueno pasemos a la segunda crítica bien y eh jospers menciona un caso particular en el que están involucradas dos personas analicemos ese caso para ver qué pasa bueno por más que estemos en este momento en la segunda crítica yo encuentro aquí que hay dos críticas diferentes por supuesto pueden estar relacionadas la segunda puede ser simplemente una consecuencia de la anterior pero no es una sola crítica que se lanza aquí veamos hay el dos hombres que están interesados por la misma mujer pensemos como el como para hacerla a su pareja y eventualmente esposa ahora obviamente hay una sola mujer hay dos pretendientes y la suposición es de que ella no puede ser de ambos no puede aceptar a los dos como una pareja entonces qué hacer pero la perspectiva que nos interesa no es el de ella sino el de los dos pretendientes qué podría pensar un egoísta ante este caso a ver llamémosle simplemente A y B a los dos hombres a los dos varones A va a querer eliminar a B para ganarse a la mujer lo contrario sucede con con B y bueno puede tratar de adelantarse a las acciones de B y eliminarle antes en primer lugar bueno ahora hablemos en términos de derechos y deberes recuerden estamos en ética y derechos y deberes morales yo no hago distinción entre ética y moral si consideramos el punto de vista de A entonces su obligación es la de perseguir su propio interés es decir tomar medidas que sean efectivas para dejarle de lado a B y el A ganarse a la mujer o conseguir los afectos de la mujer por otra parte B también tiene esa misma pretensión de que para B su obligación es la de eliminar a A ahora consideremos solamente el punto de vista de A qué pasa en el caso de A podemos hacer la crítica de que la situación en la que se encuentra A es contradictoria y esa es la primera acusación la primera objeción que se le da al egoísta ético en este caso concreto porque es contradictoria es una la acción de por una parte tomar medidas o encontrar mecanismos para eliminar a B o si quieren tal vez con otras palabras para que la mujer esté a favor de A y en contra de B por una parte es una acción obligatoria es su deber según la teoría del egoísmo ético pero en la medida en que con esa acción que va a eliminar a B o prevenir que B se gane el afecto de la mujer está impidiendo que B realice su deber y lo malo de eso es que cuando una persona está obligada a algo a hacer algo entonces los demás no pueden poner obstáculos o barreras para la realización de ese deber de la otra persona entonces a la vez en el caso de A por una parte el tomar medidas para eliminar a B es de acuerdo con su deber pero en la medida en que se opone al deber de B entonces es algo incorrecto que haga A porque hay una regla general la de que si un agente tiene obligación de hacer una acción los demás el resto de personas están obligados a por lo menos no impedir que ese agente realice su acción y quieren voy a a especificar paso por paso como llegamos a esa contradicción a ver entonces el es simplemente poner un ejemplo y de ahí sacar conclusiones generales tenemos una mujer y dos pretendientes y ahora solamente nos concentramos en la acción de A de eliminar a B y y y y y y y y y bien cuando digo eliminar no estoy pensando en en matarle sino en tomar medidas para que ante los ojos de de la mujer que sea una opción no deseable ahora esa acción esa acción es contradictoria ¿por qué? o sea contradictoria desde el punto de vista ético es correcta e incorrecta o si quieren recuerden en en inglés la palabra que se debe estar usando es right y eso muchas veces el traductor lo traduce como justo justo o injusto a veces cuando ustedes están leyendo el texto y puede ser que la palabra justo no calce bien con lo que se está hablando cambien esa palabra por correcto y es decir debido o indebido lícito o ilícito esas serían otras opciones a ver entonces por una parte es una acción debida lícita porque a está persiguiendo su propio interés y eso es obligatorio para a bien pero por otro lado es una acción indebida incorrecta porque impide un deber de ve ya y cuál es el principio que me justifica en afirmar que esa acción no es correcta la siguiente es un principio general si es que una persona está obligada a hacer una acción llamémosle a voy a escribir voy a simbolizar con r al respondente es decir respondente en filosofía normativa es aquella persona que tiene una obligación con respecto a otra si aquí s significa sujeto y si un sujeto tiene una obligación de hacer a entonces r el respondente está obligado a no impedir a s que haga a ya bien se supone que si es que alguien está obligado a algo entonces le es lícito a esa persona hacer ese algo la obligación supone la licitud y si es que algo es lícito que una persona haga entonces los demás no pueden obstaculizar a ese sujeto para que haga lo que le es lícito a él o a ella bien entonces simplemente por aplicación de este principio general por impedir el deber de otro entonces eso está prohibido entonces una misma acción la la acción que hace a de impedir que ve consiga el amor de la mujer eso es a la vez debido e indebido eso es primera primera acusación la posición del egoísmo del egoísmo ético conduce a una contradicción y eso no hace falta aclararlo sería absurdo y puesto que no se está considerando la posibilidad de una lógica para consistente a ver perdón voy a voy a poner con con una o pequeña la c es contradicción y cuando le pongo esa o voladita con una raya baja eso le le da la terminación de adjetivo contradictorio y esta acción de la tomar medidas para que ve no consiga el amor de la mujer eso a la vez es por una parte obligatorio para pero por otra parte es está prohibido porque no podemos lícitamente impedir que otra persona realice lo que es su deber bien ahora esta es una primera subcrítica que hace jospers en este caso pero además de ahí saca una segunda subconclusión que es la de que cuando el egoísta ético se enfrenta a un conflicto de intereses el egoísmo ético no nos da pautas como para poder resolverlo y esa es una crítica diferente bien es decir siempre que los intereses de dos personas sean opuestos no hay manera de que el egoísmo ético dé una solución para ver quién quién tiene la razón y si es que están está en disputa algo que no se puede dividir a quién se da es como cuando se divorcian dos padres dos esposos y quién se lleva la custodia de los hijos supongamos el estamos pensando que los hijos van a vivir por ejemplo de lunes a viernes en la casa de uno de los dos fin de semana con el otro entonces hay una ventaja de pasar cinco días con los hijos ¿quién tiene ese privilegio o ese derecho el egoísta ético no puede aconsejar al juez para que dirima la cuestión bueno entonces esa es una crítica suplementaria ahora no termina aquí la crítica es un poco más complicada veamos qué más añade Jospers en en esta segunda crítica ya ya voy a pasar a la tercera espero a ver bueno el egoísta puede tratar de responder y de hecho en el texto Jospers menciona que el egoísta puede aducir a su favor que en realidad aquí no hay una acción sino dos una cosa es lo que hace A otra cosa es lo que hace B entonces no hay una sola acción bueno no me admiraría que si es que el egoísta aceptar esta crítica y dijera uff ya con esto me dejaron noqueado está ganada la discusión de parte del otro eso no puede ser y entonces seguramente el egoísta no se va a quedar callado y de hecho en las discusiones que suceden en la en la literatura especializada tiene que haber diálogos de este tipo y a veces se vuelven sofisticadísimas y parte de eso está reflejado aquí en el texto que estamos estudiando a ver hay una distinción entre egoísmo ético personal e impersonal que que pasa con el egoísmo ético personal si es que ni A ni B entran dentro del del ámbito de preocupaciones del egoísta entonces al egoísta ni le va ni le viene quien quien gana como no es de su interés simplemente no opina eso es el egoísmo ético personal en cambio el egoísta ético impersonal ante este ejemplo puede decir que que cada uno intente ganar entonces voy a anotar aquí esa diferencia al egoísta ético personal si no conoce a nadie a las dos personas que están en disputa A y B o puede ser también la la mujer entonces no le interesa la discusión y bien ese es al al personal bajo el supuesto de que las personas involucradas en esta en esta disputa son desconocidos y ahí el ni le va ni le viene y por lo tanto no dice nada en cambio el egoísta ético impersonal lo que él dice es que que cada uno intente ganar y a ver bueno una de las de las opciones que puede tomar el egoísta ético impersonal es la de adoptar ese punto de vista general o si quieren ustedes universal y y dar este consejo que cada uno haga lo posible que está dentro de sus de sus alternativas el ganar al otro o simplemente en caso contrario podría simplemente no aconsejar a nadie y recuerden que el criterio de lo que es debido o indebido lo que es lícito o ilícito es el propio interés si es que al aconsejar algo puede ser que ponga en peligro su propio interés entonces no va a aconsejar nada el caso contrario si es que su interés no se ve afectado entonces podría aconsejar a todos que cada uno haga lo mejor que pueda para favorecer su propio interés el de cada uno bien ahora bueno esto es simplemente una consideración con respecto a qué es lo que diría cada una de las dos variedades que hemos distinguido del egoísmo ético y ahí he mencionado la postura que adoptaría cada uno de ellos pero lo principal ya estaba dicho anteriormente decía que aquí están a primera vista son dos objeciones separadas diferentes la de que lo que sugiere el egoísta ético es realizar una acción contradictoria pero es una acción que a la vez es debida y prohibida pero podemos decir que si es que a tiene que hacer una acción que es a la vez obligatoria y prohibida entonces como eso no se puede realizar de ahí se seguiría la segunda la segunda crítica de que el egoísmo ético no resuelve los conflictos en general y a ver bien entonces podemos decir que este es un corolario una consecuencia de la primera crítica ahora pasemos bueno ya no alcancé a hacer la la tercera crítica o bueno hagamos hagamos y con ello termino ya esta primera parte de la sesión pasemos a la tercera crítica brevísimamente a ver bien a ver pensemos nuevamente en un conflicto de intereses las tres objeciones versan acerca de esta temática de que el interés de una persona choca está en tensión con el interés de una segunda persona creo que alguna vez les mencioné el caso de un choque entre dos automóviles en una intersección sucede eso sobre todo en intersecciones que son bastante concurridas alguien puede pensar que fue cuestión del semáforo ya se estaba poniendo estaba en naranja y iba a cambiar a rojo entonces puede ser que cada uno acusa al otro de que él tenía el derecho de cruzar obviamente hay que pagar unos doscientos o más dólares quien saca de su bolsillo esa cantidad qué haría el el egoísta en ese caso y o podemos imaginarnos cualquier situación semejante hay un acusado hay un acusador y el juez tiene que decidir por más que es el ejemplo de ponerle a un juez nos de alguna manera nos hace pasar desde el plano que es ético hacia el jurídico pensemos no desde el punto de vista de las leyes sino qué es lo que desde la ética debería hacer el juez y no siempre coincide en la ética con lo legal y dejemos no estamos en una en un curso de filosofía del derecho sino de ética entonces qué es lo que el egoísta ético aconsejaría al juez si es que el egoísmo ético fuera una teoría para resolver conflictos entonces nuevamente imaginemos la persona A y B el egoísta se acerca a A y le dice usted haga lo posible para ganarle a B muy bien luego el egoísta se acerca a donde B y le dice le aconseja usted señor B haga todo lo posible para ganarle a A entonces parecería que cuando el egoísta está frente a A está siendo amigo de A es como si el único que contara al momento de tomar una decisión ética es A pero en cambio cuando el egoísta va donde B le dice a B que él es el único que cuenta y que tiene que favorecer su propio interés en contra del de A entonces como si es que en un primer momento nosotros si es que observáramos que como el egoísta conversa con cada una de estas dos personas A y B al principio parecería que da la impresión de que es amigo de A pero cuando habla con B parecería que en el segundo lugar se convierte en enemigo de A entonces ahí habría como una incoherencia de actitud si es que a A le dice vele o cuide sus propios intereses en cambio cuando conversa con B y hacerle darle ese mismo consejo implícitamente está diciendo haga todo lo posible para irse en contra de A y favorezca a usted señor B sus propios intereses entonces cuál es la actitud que tiene el egoísta ético con respecto a la persona A es amigo o enemigo de A porque a A le dice usted persiga sus intereses en contra de B a B le dice usted señor B persiga sus propios intereses en contra de los intereses de A entonces el egoísta está a favor o en contra de A Jospers cree que hay una incoherencia de actitudes no incoherencia de consejos sino de actitudes nuevamente estamos en el conflicto de intereses entonces la la acusación la objeción última es la de que hay una incoherencia de actitudes a ver no voy a escribir todo lo que he dicho pero pero creo que está el más o menos claro el panorama ahora que puede decir el egoísta obviamente va va a negar que no hay sobre todo el egoísta impersonal él puede decir que él no cambia de actitud él a cada uno le está diciendo que persiga sus intereses eso le dice a eso mismo le dice a B o incluso bueno el ejemplo que yo les puse es que primero habla con A después habla con B pero el egoísta impersonal les puede reunir a ambos y simultáneamente a todos decirles que cada uno intente ganar ahí no hay cambio de actitud hay un la aplicación de un solo principio puede ser dos veces si es que es el uno tras del otro o uno solo simultáneamente entonces el egoísta impersonal rechazaría esta acusación de incoherencia o contradicción de actitudes que adoptaría el egoísta ¿sí? pues simplemente voy a dejar constancia de que el egoísta no el impersonal no acepta esta esta objeción no acepta la la objeción a ver para terminar quisiera referirme a la conclusión a la que llega Józ Pérez en este tercer punto el verán es que si es que el egoísta impersonal está dando este consejo que cada uno intente ganar y ahí parecería que no hay incoherencia no hay contradicción Józ Pérez acepta que ese egoísmo no ha quedado refutado él habla de una versión débil esta de acá que cada uno intente ganar si es que esto es lo que dice el egoísta ese es el egoísmo impersonal ¿sí? entonces el egoísmo esa versión no está refutada pero en cambio si es que la esperanza es la de que cada uno gane ¿sí? que tanto A como B gane ahí sí Józ Pérez cree que hay una incompatibilidad no puede darse el caso de que ambos ganen y si es que el egoísta el egoísta esperaría que gane A y también esperaría que gane B entonces eso sí está refutado ¿bien? A ver el impersonal la versión débil no está refutada pero la fuerte sí ¿cuál es la versión fuerte? esperar que ambos ganen bien bueno ya a ver creo que con esto doy por terminado el tratamiento del egoísmo ético imposible ser demasiado minucioso tanto como está en en este hermoso texto de de Józ Pérez ustedes ya lo lo procesaron lo estudiaron y están ahí más detalles que no podemos cubrir al ciento por ciento en esta clase creo que con con las horas que de que disponemos no se puede hacer otra cosa sino dar una introducción para que ustedes se se adentren a profundidad entonces con esto acabamos la hora no se puede no se puede no se puede